Aplausos Caught in a bad romance Rah rah, rah rah Rob ma, rob ma, ma, gaga Ouh la la, want your bad romance Rah 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 Rob ma, rob ma, ma, gaga Ooh la la, want your bad romance I want your ugly, I want your disease I want your everything, as long as it's free I want your love Love, 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 I want your love I want your drama, the touch of your head I want your love to start a kiss in the sand I want your love Love, 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 I want your love Love, love, I want your love You know that I want you And you know that I need you I want it bad, your bad romance I want your love and I want your revenge You and me could try the bad romance I want your love and all your lovers revenge You and me could try the bad romance Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Part in a bad romance Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Part in a bad romance Rah-rah-rah-rah-rah-rah-rah-rah- tudo llamado Yajaja-ulala Want your bad romance Want your horror I want your design ¡Suscríbete al canal! 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 gaga no es nada fácil es muy difícil porque es una artista muy completa cuando la voz estaba cerca pero no era la voz de lady gaga cerca es un piropo estábamos ahí el tema de los graves cuando pisaba los graves los graves te quedaban medios incómodos porque lady gaga tiene muchos más graves no importa porque los tiene pero los tiene al menos en esta canción se vislumbran y se ven claramente y creo también que tiene que ver algo muy importante es el hecho de comprometerse con la canción yo creo que la mayoría de los artistas sobre todo lady gaga se la ve muy comprometida cuando labura y me parece que aquí faltó por ahí un poquito más de compromiso y refiriéndome a lo que dijo mi compañero beto que cada día me quiere menos es que estuvo muy bien que te haya estirado en el piso y cantar desde el piso coincido con él que es muy difícil hacerlo pero lo más difícil no es cantar lo más difícil es levantarse te ha pasado bueno me ha pasado me ha pasado en algunas oportunidades cuando era guitarrista hice papelones no es tu caso pero creo que estuvimos cerca pero no sería algo que directamente salgamos a correr una vuelta manzana festejando estuvo bien no estuvo mal pero no lo disfruté a mí no al menos yo como lo que pasó en la vez anterior ok muchas gracias óscar obviamente que todas las devoluciones a maya son para seguir creciendo como artista pero valoramos profundamente el atrevimiento eres una atrevida que algo difícil en vez de irme por lo fácil estoy feliz me siento está bien me siento como bien lo logré así que no hay muchas gracias y todo lo que han dicho tienen razón ahora bueno no te saqué el traje todavía porque todavía falta por este capítulo de nuevo es difícil que debe ser difícil sacarse el traje te ve estupenda muchas gracias a maya fort a descansar les recuerdo que y